Que tal mis grandes amigos, los saluda el de la voz del marciano marihuana de Atlixco de las Bellas Flores Hoy para invitarlos a que se suscriban al canal de mi gran amigo Tony El de la cámara chambera, la cámara que chambea en todo Nueva York, si señor Vamos a darle bonito al centro de la pisa, míralo más La voz del marciano marihuana Respeta mi dolor Cumbia, 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 cumbia Ahora sí que suene Mar, 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 marciano marihuana ¿Ya estás grabando? Miren más que perro Vamos a el sillo Miren este Nodo León, Guanajuato La vera leche Sonido ruso, huepa Vico Productions La vera nata, el sonido pirata Puele bonito El famoso vico Con la malintimanía Ay caramba Échale Pistoni Dale bonito La cámara chambera, la cámara chambera ¿Ya estás grabando? Ay caramba Con dinero, sin dinero Con dinero, sin dinero La bandadilla, el malo Siempre va primero Atentamente El vero, vero Famoso Miquis Famoso Camarón Maldito perro Famoso Trevis El famoso grillo El famoso despuadroso La muñeca Maldito pelón Todos mis canalitos Hasta la roca Unos niños malos Hasta la roca Cielesado Maldito Cholo El niño Movoso Garrillas Vampiro Peceterri loco Siempre niños malos Rifando, controlando Gita Avenida Puro Brooklyn Barrio Sale bonito Sale La voz del marciano marihuana Respeta mi dolor Sale bonito Aterroca si su esposa Rosita Sale bonito Te burlas de mis peces Y de mi corazón Te llevas tu cariño Te llevas el dolor Si te quiero Sonido Super Lukey El famoso Maxi Adisal Latina Tropicoso Experto La González Si señor Hoy con quien La voz del marciano marihuana Sale bonito Cumbia, 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 cumbia Trinidad Tepango Toda la banda A Tisco de las Flores Sale bonito Soledad Morelos Puro niño malo Sale bonito Toda la banda Toda la banda Cortesuelo Toda la banda Ándale bonito Puro Brooklyn Toda la banda De Beco Toda la banda De Guerrero Sale bonito Sale Cumbia, 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 cumbia Marciano marihuana Marciano alucinado La voz del marciano marihuana Sabroso 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 Puro niño malo Disse el cabacho Disse el cabacho La cámara chambera Ay mamachita Sale Si señor Que bonito Si señor Hoy en este programa Hoy estamos felices Y contentos Saludar a toda la banda Que nos acompaña En este bello lugar En el Mangos Bar Si señor Otra vez loco Oye Tony Vámonos